Y muy bien, sean todos bienvenidos a un gameplay de Bastard One Y bueno, hoy les traigo Bits Es un juego... Esperen que me suelo el... El... El Twitter Lo voy a apagar Esperen un momento, esperen un momento Y... 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 Bueno Bits es un juego de internet Porque no... Todavía no sigo, que me sigan muchos Entonces no me han llegado comentarios O sea, si me han llegado comentarios Pero de mis mismos compañeros Pero no de otras personas que me digan Que juego quieren que suba o... O algo así Mis compañeros me dijeron que el volumen Sin tener cascos Suena muy pasito Ya creo que modifique un poquito el sonido Ya podréis escucharme mejor Más fuerte y... Y le baje un poquito más al volumen de la música Me muevo... M... M... ¿Para qué? Ah, M suena para... Para apagar... La, 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 la... La música ¿Qué estamos? Y... Pin... Pin... Suena como... Como el pin de mi celular Pin... Pin... Corre, 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 corre... Pin... Saltamos, saltamos, saltamos... 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 S... Es para qué es... Para agacharme... No agachos y... Sí, con ese también... Más fácil... Guau... Está acá, está acá y... Y me muero... Turururururu... Tururururu... Y me salto acá... Y dentro acá... Es el tutorial muy, muy, muy sencillo... Así... Muy sencillo... Me han contactado, si me han comentado Pero en el otro canal Que fue de Estados Unidos Me dijo que si vamos a grabar Pero lo malo es que yo entiendo el inglés Pero el inglés muy 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 despacito No lo entiendo así que digamos muy bueno No lo tengo muy desarrollado Pero entiendo algunas palabras No todas pero las entiendo Salta, salta, salta ¿Qué estaba diciendo? Ah si de Estados Unidos Morí Pues yo entiendo el idioma pero no mucho Bueno Saltamos ¿Morí? Y muero ahí No, 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 no Ahí tengo que morir Por donde voy por debajo La perra, 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 perra Uff Pase De pronto De pronto suba Smite Estoy Estoy instalándolo Hace poquito lo Lo pude Instalar Y me parece un juego muy bueno Y me parece un juego muy bueno Y como dicen algunos youtubers Es igual a lo el pero Pero es como mejor En algunos estilos Me gusta Me parece a mí Me gusta más Morí ¿Estamos? Pero es que yo soy todo Pero es que pongo los dos brazos Que es que Estoy Poniendo Estoy jugando con un solo brazo Y Y no mola Taca 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 Morí 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 Pero Vuelve a aparecer Porque no vuelve a aparecer Aunque yo sé que Se veía muy fácil Pero En verdad Es Muy difícil Porque Yo a estos juegos No juego Yo juego Es Es que Como Los que Los poquitos Que me ven De pronto Sepan Que yo Solo juego Yo solo juego Consola Pero como no tengo La esta Entonces Todavía No puedo Grabar A mi gusto O si no Subiría Gameplay Yo diría Que más Guapos Yo este No lo quiero Dejar No lo quiero Dejar Tan aparte Porque Que yo sepa Hay dos bets El uno El uno Y el dos Yo estoy jugando El uno Como Digamos que Para entender El dos Saltamos 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 Se coge Pero porque no se coge Dios mío Dios mío Dios mío Saltamos Lo hice De chocha Lo hice De chocha En serio Hice mi salida De chocha Vamos por acá Pero hay que tocar Ni idea Que toca hacer acá Para ti Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí No sé por qué Bajo No sé que haiga Ha tocado Jaxi Para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba Y pasamos Vamos para la tres Creo que va a ser El último Porque Como digo No quiero hacer Esto tan largo Porque El más largo Es de minecraft Que Lo más alto Es de Treinta minutos Algunos Gameplays Que comienzan No pueden Subir Esa clase De videos O sea La cantidad De que se demore Pero yo Arregle eso Antes de Crearla En la cuenta Porque es que Digamos que A mi se me Va la Hora De jugar O sea Yo juego Y se me olvida Que Que estoy Grabando Y muero Y muero Pero Coño Se me hace Recordar A un juego Pero No sé Cómo se Llama Que Es Bueno Que No Juega Uno de Mis De mis Estos Reconocidos Estos Estos Tuvo muy Pero Muy Muy Mamá No 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 Muero No Muero Si Muero Si Muero Ah Si No si no los tocó eso es bueno porque bueno eso es bueno porque muero porque muero vamos ojalá que haya podido solucionar el problema del sonido al editar al vídeo ojalá ojalá pueda o ya lo si pude sería dios mío me sacan de quicio soy una persona que de verdad sacar muy rápido x y lo pasé y bueno yo creo que lo vamos a dejar hasta acá me vuelvo al principio lo vamos a dejar ahí esto lo estoy grabando el mismo día que lo voy a subir que es el 13 de enero ya muy pronto voy a entrar a estudiar entonces voy a mirar cómo voy a arreglar el tema de grabar y todo eso disculpen por el sonido de primero del whatsapp y del skype que no lo cerré no le bajé el volumen disculpad por eso a los pocos que me ven gracias por verme y como siempre digo los más grandes y tú eres comenzaron desde donde soy yo y bueno aquí el gameplay y chau chau